Conoce y toma mi atención por los siglos, por los siglos, por los siglos, por la noche. Oración de la mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca. Venid, adorémosle. Del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares. Él afianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Ya muy cercano, Emanuel, hoy te presiente, Israel, que en triste exilio vive ahora, y redención de ti implora. Ven ya, del cielo resplandor, sabiduría del Señor, pues con tu luz que el mundo ansía, nos llegará nueva alegría. Llegando estás, Dios y Señor, del Sinaí legislador, que la ley santa promulgaste, y tu poder allí mostraste. Ven, vara santa de Jesús, contigo el pueblo a lo que fue, volver espera, pues aún gime, bajo el cruel yugo que lo oprime. Ven, llave de David, que al fin, el cielo abriste al hombre ruin, que hoy puede andar libre su vía, con la esperanza del gran día. Aurora, tú eres que al nacer, nos trae nuevo amanecer, y con tu luz viva esperanza, el corazón del hombre alcanza. Rey de la gloria, tu poder, al enemigo ha de vencer, y al ayudar nuestra flaqueza, se manifiesta tu grandeza. Amén. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo, del Salmo 107. Dios mío, mi corazón está firme, para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elívate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Dios mío, triunfante, ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío Manasés. Efraín es Yelmo de mi cabeza. Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para lavarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. ¿Pero quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Por amor de Sion no callaré, hasta que amanezca como una aurora su justo. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia, y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor. Y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, le encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por amor de Sion no callaré, hasta que amanezca como una aurora su justo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Del Salmo 145 Alaba alma mía, Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 30 Esto dice el Señor Saldrá de Jacobo un príncipe. Su Señor saldrá de en medio de él. Me lo acercaré, y se llegará a mí. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Todos. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Todos, amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Todos, sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Se ha cumplido ya todo lo que el ángel dijo de la Virgen María. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David, su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian, Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, Para concedernos que, Libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia, Todos nuestros días. Y a ti, Niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tinieblas, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Se ha cumplido ya todo lo que el ángel Dijo de la Virgen María. Oremos, hermanos, A Cristo, Nuestro Redentor, Que ha venido para darnos la justificación, Y digámosle con júbilo, Ven, Señor Jesús. Todos, Ven, Señor Jesús. Señor, Cuya venida en la carne anunciaron los profetas, Haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Todos, Ven, Señor Jesús. Concede a los que anunciamos al mundo tu salvación, Que la encontremos también en ti. Todos, Ven, Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, Cura las dolencias de los que sufren. Todos, Ven, Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios en tu primera venida, Absuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Todos, Ven, Señor Jesús. En estos momentos, Incluye algunas intenciones libres en la zona de comentarios, Para que todos oremos por ellas. Recuerda también orar por las intenciones de tus hermanos. Y dales me gusta, Para que sepan que tú también has orado por ellos. Gracias. 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 Ven, Señor Jesús. Dejemos que el Espíritu de Dios, Que ha sido derramado en nuestros corazones, Se una a nuestro espíritu, Para aclamar, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, Al acercarnos a las fiestas de Navidad, Te pedimos que tu Hijo, Que se encarnó en las entrañas de la Virgen María, Y quiso vivir entre nosotros, Nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos, Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarda de todo mal, Y nos lleva a la vida eterna, Amén. 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 Gracias por ver el video.